¡Eh! ¡Nada, Kiko! ¡Poco! ¿Eh? ¡Sed! ¡Sed! ¡Adi! ¡Kiko! 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 Ok, tiro frista, la cosa se complica Me parece que hoy tus rimas van a ser más que chicas Porque yo represento siempre a toda mi clica Hoy como has preguntado, hoy te saco la coronita Que no la tenés, yo tengo la fluidez Te provoco todo el estrés Tiro frista que sos contrincante Te chocas una baldosa, si te querés llevar el mundo por delante Entonces tiro frista y luego no la captás Entonces yo me aferro y nunca alerro el punto compás Ves como le pego siempre a todos los tiempos Siempre en el que de mento y contra vos nunca voy a dedicar el entrenamiento Puede ser que yo tengo la similitud Tengo nivel, poesía y también toda la actitud Que a vos te falta, te vas para la... Vos sabés hermanito, veniste a perder Contra mí acá no podés Me parece que ya te fuiste Con un cien nivel a cabo, ¿querés ganar? Si acá no podés aterrizar Y con la rima en tu nazo voy a clavar Bueno, te puedo descansar O también una paliza más Te puedo dar Como te gusta, copiarle al detoque Le copia la remera, también este enfoque No podés rimar, no clavaste una Y ahora hermano, ¿qué vas a poner de excusa? Que viniste no cebado Que viniste así nomás y descansado Que lo tuviste dos, mi hermana Hermanito, para mí siempre fuiste una pavada Ya te gané esos sueños hace rato Me parece que vos estás en mucho Pero acá sos un novato Estás igual que el año pasado Solamente que hoy viniste más retrasado Que no clavaste una, ninguna Vos sabés que vengo alto, que te vacuna Y vos sabés que esa nariz Cuando la miro me hace escordar a la luna Porque está muy encurvada Parece eso una media luna Me parece que sos una pavada Y este guachín acá no acota una Pues no la repetí porque te partí Y acá te demuestro como aquí son la BC Flu Que tiro frisa y me va a asomar la quena Es verdad, yo soy la luna Y vos una luna rellena Entonces ves, te la conto siempre de primera Hermanito, voy a tirar rima Mucho más que sincera Entonces puede ser que yo siempre la clavé No sos la luna llena, sos la luna nueva Que hoy no se ve en esta noche Entonces es normal que siempre te descoloque Entonces tiro frisa que siempre desaparece Yo soy una pavada Entonces por qué te voy ganando seis veces Entonces puede ser que yo siempre te calcino Hoy me parece que te saco del camino Porque fluyo siempre sobre instrumental Vos sos nada y estuas ya los pero en la final Ves, siempre ya pasé Tengo tiro, vos sabés que siempre la clavé Entonces tiro frisa que es la tendencia Todas las cuotas que me tiró Ya me lo tiró sin competencia Vamos a hacer un descanso Cinco, diez minutos